la receta que vamos a estar preparando el día de hoy va a ser un rico pozole de puerco rojo que queda muy rico aquí tengo algunos pedazos que son de lomo normalmente yo uso lomo y le agrego algunos algunos huesitos para darle sabor y aquí tengo unos huesitos que son chamorro miren aquí lleva el huesito y también tengo algunos pedacitos de costillita aquí tengo más o menos como cinco libras de carne en esta agua que ya tenemos aquí calentando vamos a agregar un poquito de sal aunque es un pedazo de cebolla y una cabecita de ajos partida en dos le voy a agregar también tres hojitas de laurel vamos a agregar nuestra carne cuando comience a hervir lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar toda la espumita que lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar más o menos durante una hora a una hora veinte minutos hasta que la carne esté suavecita aquí ya tengo listo el maíz yo nada más voy a estar usando la mitad de lo que es del bote miren aquí tengo seis chiles guajillos lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar lo que son las semillitas nos vamos a limpiar en un sartén vamos a agregar lo que es un poquito de aceite vamos a agregar nuestros chiles el pedazo de cebolla y también tres ajos ya que se hayan dorado un poquito no los vamos a dejar mucho tiempo ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco del caldo donde se estaba cocinando la carne y los vamos a dejar que se suavicen los chiles que teníamos hidratando ya están listos para llevarlos a la licuadora contó y el caldito que tenían ahora voy a agregar un poquito de de sal un poquito de orégano seco ya que lo llevamos a moler ahora lo vamos a pasar por una coladera en un sartén vamos a poner un poquito de aceite y lo vamos a sofreír aquí nuestra carne lleva más o menos un poquito más de una hora ya está suave ahora la vamos a retirar para poderla deshebrar en el caldo que nos quedó ahora vamos a agregar lo que es el maíz también la salsa que habíamos sofreído vamos a revolver todo y lo vamos a dejar hervir durante unos 10 minutos vamos a estar preparando una salsita para acompañar nuestro pozole vamos a agregar lo que son dos ajos a sofreírlos también vamos a agregar un puño de chiles de árbol y en ese mismo aceite vamos a agregar unos cacahuates que le van a dar un rico sabor los vamos a llevar a la licuadora y vamos a poner un poquito de sal un poco de agua y los vamos a moler y así es como queda nuestra salsa con esta consistencia aquí ya deshebramos la carne lo único que que dejé enteras fueron las costillitas es opcional aquí ya lleva como 10 minutos sirviendo con el maíz y el chile ahora voy a agregar lo que es la la carne que deshebramos y las costillitas también ya está listo ahora lo que lo que vamos a hacer nada más es a servirlo y les voy a mostrar con que lo podemos acompañar le vamos a poner su repollo rábanos cebolla un poquito de orégano salsita de la que preparamos que queda muy picosa pero muy rica también le vamos a poner su limoncito y listo ahora lo vamos a estar acompañando con chips o tostadas con lo que ustedes gusten y así es como queda y esto ha sido todo por el día de hoy bendiciones a todos y hasta el próximo vídeo